Uno de los galanes más recordados por la televisión en México sin duda es Fernando Changuerotti, quien durante la década de los 80 y 90 conquistó el corazón de todas las mujeres que no se perdían su aparición en la pantalla chica. Actualmente, Fernando luce completamente irreconocible, pues los años no pasan en balde y ya no es el mismo que hace bastantes años. Además, como si ver su atractivo consumido no fuera suficiente, su popularidad en redes está lejos de lo que cualquiera hubiese imaginado, pues apenas supera los 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, sus arrugas y años son un regalo bien recibido para sus fans más fieles que no dudan en halagarlo en su red social con hermosos mensajes para alegrar su día. El emblemático actor es recordado por su público por haber interpretado a Sergio, en la telenovela juvenil quinceañera. Su papel en aquel melodrama provocó revuelo entre el auditorio y catapultó la carrera del actor hacia la fama, posteriormente, Changuerotti participó en la pícara soñadora, María Mercedes y Entre la vida y la muerte. Luego de estos proyectos que terminaron siendo un éxito en la pantalla chica, a la popularidad del actor lamentablemente se vino abajo y se alejó de la televisora de San Ángel, trabajando para otras producciones como Al Norte del Corazón y Huérfanas, sin poder conquistar de nueva cuenta al público en México. En su cuenta de Instagram, Fernando Changuerotti ha promocionado sus más recientes trabajos en diferentes obras de teatro y melodramas. Su último trabajo fue para Imagen TV y en el transcurso de este año actuó en Atrapada como Carlos Alberto Herrera, anteriormente estuvo en El Bienamado, 2017, como Genovevo Morones. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!